Ven que te necesito, te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme solo en la cama Te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir Ven que te necesito Te necesito Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante ¡Uf! ¡Que la creo! Aquí está, ante usted Hazte usted el poder tocar ¡Que no pueda dar! Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú, mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad Ese soy yo, el amante real Ese soy yo, el hombre que soñaste soy yo Ese soy yo, la persona que siempre está allí En el momento en el momento en el momento en el momento en que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante Este hombre es tu amigo, el que todo lo ha logrado Como tu amigo, el que todo lo ha logrado Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Está mezclando Está mezclando Está mezclando Está mezclando Yo pasaba Yo pasaba a tu lado Yo pasaba a tu lado No llamaba tu atención En silencio yo insistía Mi energía Tú sentías Y de pronto Nuestras miradas Fijamente Se encontraron Basta una mirada Y que te amaba No faltaron palabras Para saber que te amaba Basta una mirada De que era mía Fue un momento tan bello Difícil de olvidar Producciones Star Music Producciones Richard Coa Producciones Melena La supermienda musical Mirando cosas viejas Hay un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Y estaba dedicado A la mujer Que amó Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más detintes Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mi sueño No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de preguntar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Power Song Display Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida En su vida No ves Que hay una duda Es mía Porque siempre Haber querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás ¿A dónde irás Sin mí? Si cada paso Que Dios Lo vio por mí ¿A dónde irás Sin mí? ¿Ves que sigo yo Quien le enseñó A sentir? ¿A dónde irás Cuando despierta Y no me vea Mi madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella No soy nada Lleno el papel De mi infancia Con penacidad Escribo entre páginas Blancas Lo que fue mi vida Y una sonrisa De amor Dentro de mis labios Y en esa página Tú La única Que habla De amor Es tan bonito Mirar Lo bello De una tarde Es tan difícil Mamar La sonrisa De un niño Y es tan amar De olvidar Lo que mucho Has querido De un parido Amanecer De una huella Que tal vez No curará Nunca el dolor Que me dejaste Esa página de amor Tienes tus ojos Tu pureza Tu dulzura Y tu abandono Niña ingenua Que robo Tienes tus ojos Tienes tus ojos Te adueñaste De mi amor Me has cambiado El corazón Y hasta el timbre De mi voz Es diferente Es diferente Cuando pronunció Tu nombre Estrela De Y hasta el viento Me devuelve Tu fragancia Y esta página De amor Y esta página De amor Tú en la habitancia Vuelvo de trabajo Y llego a casa cansado Quiero tenerte en mis brazos Y no me quieres temer Power Song Dicler Yo te noto preocupada Bien replicado Cariño Tienes un francés Malacana Y ya no encuentro Que hacer Quiero saber La realidad Quiero oír Lo que te aleja de mi Dime por qué Dímelo tú ¿Por qué has cambiado así? Si algo supones Oh oh Yo te lo puedo explicar ¿Por qué ahora tienes? Oh oh Amor en otro lugar ¿Por qué ahora tienes? Oh oh Amor en otro lugar A simple vista Resaltados entre los demás Porque solo Power Song Display Ya Que no juega carrito Diseñador Graja Alexander Escalón Pienso que estás confundida Por esos celos Mi vida Amor hasta el fechón herida Cuando yo solo te amo Tantos momentos sentido En tantos años vivido No soy tan fácil dejarlo Vente de nuevo conmigo Quiero saber La realidad Quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué Dime por qué Dímelo tú ¿Por qué has cambiado así? Si algo supones Si algo supones Oh oh Yo te lo puedo explicar ¿Por qué ahora tienes? Oh oh Amor en otro lugar ¿Por qué ahora tienes? Oh oh Amor en otro lugar Eres tú Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tú Quien ha llenado mi vida De gran ilusión Que al despertar De un falso sueño Te encontrar Y aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Sabes que ya no podía Vivir sin ti Quiero saber Si por haberme robado Una vez te ofendí No soy fiel Pero parece que Todas en contra de mí Me dejaron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero morir Mi vida Quiero morir Hasta morir Esa llama De calor Y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Mi corazón Lleno de grande nostalgia Y de tanto dolor Quisiera saber Si vale la pena El regreso de tu corazón Quiero estar Conmigo ahora Amándote por otra hora Amándote por otra hora Que me dejaste así Que me abandonaste así Tú sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver Quiero volver Mi vida Quiero volver Quiero volver A seguir esa llama De calor Y pasión Y pasión Quiero volver Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Hay que entender La importancia del amor Ya cansado estoy De pensar en ti Power's up Y desvelarme Toda la noche Display Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que muera Tengo un rumbo rico Y desesperado Buscando su rico Haz como la manja Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu piel amor Que me dejaba Abre el corazón Te va a entrar Quiero ser de ti Producciones Star Music Producciones Richard Coa Producciones Melena Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que muera Sin un rumbo rico Y desesperado Buscando su nido Más como la manja Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu piel amor Que me dejaba Abre el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti Pensando bien Puede ser que tú y yo Tengamos un chance Una oportunidad De poder dialogar Y conocernos mejor Pensándolo bien Tal vez tú y yo Quiéramos hacer una parte Para poderte decir Lo que te quiero decir Como quisiera decirte Que me gusta de la forma En que me miras Que si me invitas voy Contigo a donde digas Si me gusta me quedo Te juro que no es un juego Te juro que no es un juego Yo no quisiera decirte Que tus ojos Si tu cuerpo me fascina Que de pensar de mis sentidos Alucinando Y en cuestión de un momento Como suerte Como suerte Ahí estamos tú y yo Sobre piel Sobre piel Sobre piel Entregándonos la vida El uno al otro Haciendo que la pasión Haciendo que la pasión Haciendo que la pasión Sienta envidia de nosotros Haciendo que la pasión Aparte con la pasión Haciendo que la pasión Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locua Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro Como si fuera un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Copie Pero no tanto DJ Storman Alexander Una seis y media Y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría Morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir Sin mi amor Dentro de un momento Partiremos Este será el peor De mis viajes De mis viajes No sé si podré Recuperarme Ir a actuar a esa gran ciudad Aún siento tus manos Acariciar mi piel Siento tu perfume Que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Que también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor Podrás de ti Despíntalo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios Van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios Van brillando sobre tu piel Si no lo quieres Si no lo quieres no lo engañes Tiene que esperar que yo te repita Que te amo Dile que vivo en tu memoria Y jamás no has podido borrarlo Si no lo quieres no lo engañes Dile que esperar que yo te repita Que te amo Sueñas con verte mujer Que tu acaricias tu piel Y te cobije mis brazos Si no lo engañes Dile que esperar que yo te repita Que te amo No pierdas el tiempo más Cuéntale ya la verdad Power Song No te despiertes amor No quiero hacerte sufrir En su mirada encontré Lo que nunca voy a vivir No te despiertes amor Porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero Y sin ella no puedo vivir No, no Mañana Guardaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Ese amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Digo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Quise ser feliz Producciones Star Music Producciones Richard Coa Producciones Melena La Supertienda Musical Cuanto me duele ese amor Cuanto me duele decir Dejaremos desertos Ya no viví aquí Oh no No te despiertes amor Sigue soñándome así Mañana será más grande Tu cama así Adiós Mañana Guardaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Ese amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Digo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Quise ser feliz Mañana Guardaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Na, 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 na Mañana Dejo libre tu cuerpo Oh no Y me iré de aquí Si me enamoré Si me enamoré De ser feliz Cuanto me duele partir Mañana Dejo libre tu cuerpo Y me iré de aquí Y me iré de aquí Porque nuestro cariño Ha llegado a su fin Mañana Dejo libre tu cuerpo Y me iré de aquí Dejaremos de ser dos Comprate Ya no viviremos aquí Mañana Dejo libre tu cuerpo Oh no Y me iré de aquí No copiamos No clonamos No envidiamos a nadie Porque Somos originales en todo Porque somos Powersong Display Y ya Que no juega carrito Mañana Dejo libre tu cuerpo Y me iré de aquí No te despiertes amor Sigue soñándome así Mañana Dejo libre tu cuerpo Oh no Y me iré de aquí Mañana Será más grande Tu cama Sin mí ¿Quién es el día? ¿Quién es el día? No te despiertes amor Sigue soñándome así Sigue soñándome así